Septiembre 1999. En la pequeña isla del sudeste asiático de Timor, las demandas de independencia de Indonesia, que había gobernado sobre la población allí desde que la anexó en 1976, habían crecido hasta tal punto que provocaron violencia abierta entre aquellos que deseaban permanecer indonesios y aquellos que querían que la isla tomara el control de su propio futuro. Esto forzó a la Organización de las Naciones Unidas a intervenir, creando una fuerza de paz liderada principalmente por las fuerzas de defensa australianas, para asegurar un referéndum abierto y justo sobre la independencia. Para ayudar con esta difícil tarea, el gobierno australiano recurrió a sus dos aliados más antiguos y naturales, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Apodada la Fuerza Internacional para Timor Oriental, o InterFED, incluía un destacamento de operaciones especiales que llegó al teatro a bordo de un transporte Hércules C-130 de la Real Fuerza Aérea Australiana volando desde Darwin, Australia. Desembarcando del avión en sus Land Rover Defenders especialmente modificados, estaba el pequeño contingente británico de alrededor de 20 tropas que fueron capturadas brevemente en cámara por un equipo de noticias. Para los civiles británicos, esta fue una de las primeras veces que vieron de cerca la unidad de fuerzas especiales más secreta de su país, el Escuadrón de Botes Especiales, o Escuadrón de Botes Especiales. Mientras que el Special Air Service era un nombre familiar gracias a sus hazañas de alto perfil durante las guerras de las Malvinas y del Golfo, y su acción contra el terrorismo en Irlanda del Norte y en el asedio a la Embajada Iraní en Londres, el Escuadrón de Botes Especiales orientado hacia lo marítimo permaneció en gran medida bajo el radar del público general. Y sin embargo, su propia historia y hazañas han demostrado ser tan extraordinarias como las de sus homólogos aéreos, mientras maniobraban en el mundo a menudo turbio de las operaciones encubiertas. En este episodio, vamos a examinar los orígenes a menudo pasados por alto del Escuadrón de Botes Especiales y arrojar algo de luz sobre este grupo tan sombrío. Bienvenidos a Wars of the World 1000, 945. El Escuadrón de Botes Especiales Al igual que gran parte de la doctrina militar moderna, el origen del Escuadrón de Botes Especiales, se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Para el verano de 1940, con la guerra aún no cumpliendo un año, Gran Bretaña quedó como el único combatiente principal oponiéndose a la sed de conquista de Adolf Hitler con la caída de Polonia, Francia y la mayor parte de Europa Occidental. La guerra había cobrado un alto precio en el ejército británico, y a pesar de su fanfarronería en sus discursos, el primer ministro Winston Churchill sabía que incluso, con la ayuda de las tropas del Imperio Británico y la Commonwealth, cualquier idea de regresar a Europa para repeler a Hitler era, al menos por el momento, convencionalmente impensable. Pero al no ser alguien que vive estrictamente según las reglas, Churchill, por lo tanto, abrió su gobierno a sugerencias para métodos menos ortodoxos de continuar la guerra. Creó el Ejecutivo de Operaciones Especiales, o Ejecutivo de Operaciones Especiales, una red de espías y saboteadores para operar detrás de las líneas alemanas y, como él lo expresó, para incendiar Europa. También creó los comandos, una fuerza de incursión que aterrizaría en la Europa ocupada para crear caos y luego retirarse antes de que las fuerzas alemanas pudieran contraatacar. Contra este telón de fondo de pensar fuera de la caja militar, entró un ex empleado de banco de Leeds, conocido como Roger Courtney. Cansado de la burocracia de ser un empleado, Courtney dejó Leeds para buscar aventuras en África como cazador, escribiendo sobre sus vivencias, que se publicaron en 1934. Su sentido de la aventura quizás solo se equiparaba a su singular sentido del humor. Durante un regreso a Gran Bretaña, estuvo involucrado en una farsa muy publicitada en Loch Ness, donde utilizó el pie de un hipopótamo que había matado en África para convencer a los lugareños de que las huellas que había hecho con él a lo largo de la costa eran del famoso monstruo que se dice reside allí. Esto creó una sensación entre la población local que rápidamente atrajo la atención de la prensa nacional antes de que se revelara la verdad. Después de un breve viaje a la Palestina Británica, donde sirvió como oficial de policía durante la revuelta árabe, decidió que su corazón aún estaba en África y regresó a cazar grandes animales. Pero al escuchar que había estallado la guerra, regresó a Inglaterra para inscribirse en el servicio militar. Se unió al cuerpo de rifles reales del rey como oficial, pero pronto se fascinó con la idea de convertirse en uno de los nuevos comandos. En esta etapa temprana, se formulaba mucho de lo necesario para hacer un comando. Esto inspiró a Courtney a sugerir a sus superiores usar kayaks plegables para acercarse sigilosamente al enemigo, basándose en su experiencia usándolos para cazar en África. Courtney argumentó que las canoas ofrecían grandes ventajas en sigilo y secreto, previendo pequeñas unidades acercándose a una costa enemiga por la noche sin ser detectadas, pudiendo realizar reconocimientos o sabotajes y escapar de la misma forma. Era obvio para todos que Courtney creía que estaba en algo, y a pesar de su entusiasmo, no pudo convencer a sus oficiales superiores para que al menos le permitieran probar el concepto. Dudaban que los kayaks pudieran acercarse al enemigo sin ser detectados, y una vez descubiertos, las ametralladoras enemigas diezmarían a los remeros, ya que sus embarcaciones no les brindarían protección. No se dejaba desanimar, pero sabiendo que sus palabras caerían en oídos sordos, decidió dar a sus oficiales superiores una demostración que no podían ignorar, incluso si se daba sin permiso. Al enterarse de que el barco de desembarco de infantería, su majestad Glengill, estaba anclado en el estuario de Clyde, decidió atacarlo, por así decirlo. Recuerda que en tiempos de guerra, no solo la tripulación, sino cualquier persona desconocía sus intenciones. El barco tenía guardias armados a bordo, quienes no habrían dudado en disparar a un intruso, creyéndolo un agente alemán. A pesar de esto, Courtney logró acercarse y abordar el barco sin ser detectado al subir por la cadena del ancla, después de lo cual robó la cubierta de uno de los cañones de cubierta antes de regresar a su kayak y escapar. En un estilo típicamente dramático, Courtney empapado irrumpió en una reunión de varios oficiales de la Marina Real en un hotel cercano y les presentó la cubierta del cañón. Luego, les recordó que si el Glengale hubiera sido un barco alemán, podrías haber plantado una bomba y hundirlo completamente solo, armado solo con su kayak. A pesar del éxito, los oficiales avergonzados le pidieron que repitiera la hazaña, creyendo que no podría hacerlo nuevamente. Estaban equivocados y ya nadie dudaba del concepto de Courtney. Promovido a capitán del ejército, se le permitió formar una unidad de 12 hombres para desarrollar más el concepto para su uso operacional, inicialmente apodada la sección Full Bot, por los kayaks plegables que usaban, pero luego renombrada como la sección de botes especiales número 1 o más conocida como la Escuadrón de Botes Especiales. Las demostraciones poco convencionales de Courtney probaron que el concepto podía funcionar y la primera fuerza de la Escuadrón de Botes Especiales surgiría en circunstancias similarmente inusuales. En ese entonces, el concepto de incursiones de las Fuerzas Especiales aún estaba en desarrollo. Incluso los comandos, cuyos posibles miembros se entrenaban en la isla de Arryn en una serie de ejercicios físicos verdaderamente agotadores, en gran medida improvisaban a medida que avanzaban, lo que significaba que a menudo faltaba uniformidad operativa entre las unidades individuales. Al estar vinculado con el concepto de comando, Courtney se encontró viajando a Arryn, donde se le presentó un grupo de fracasados del Cuerpo de Comandos, apodado Tropa 8. A pesar de ser fracasados, estaban muy motivados, fuertes físicamente y molestos por su despido, que atribuían más a un liderazgo deficiente de sus oficiales que a su falta de habilidad. De este grupo, siete pasaron a formar el embrión de la primera unidad de Escuadrón de Botes Especiales. Otros fueron encontrados por el boca a boca, la reputación o simplemente por miembros hablando con personas en el pub que sabían que podían impresionar a Courtney. Después de encontrar a sus doce reclutas, Courtney se enfocó en convertirlos en una unidad de fuerzas especiales. Tan instrumental en este proceso como el mismo Courtney, fue su segundo al mando, el teniente Robert Wilson, conocido como Tog para sus camaradas. Sobreviviente de Dunkirk y anteriormente miembro de la Real Artillería, su ligera complexión y encantador comportamiento, ocultaban a un individuo duro, resistente y hábil que creía en el concepto de Courtney y estaba igual de ansioso por demostrarlo. El régimen de entrenamiento al que los dos hombres se sometieron a sí mismos y a sus hombres fue brutal, implacable y a menudo creativo. Un ejercicio extremo duró tres días y tres noches, e implicó que remaran más de 80 millas a través del fiordo de Clyde en Escocia, donde efectuaron un desembarco en Craignish Point. Al día siguiente, remaron 20 millas más hasta el estrecho de Scarborough, hasta la isla de Carrara, y luego, después de hacer un boceto panorámico de la base local de hidroaviones para perfeccionar sus habilidades de reconocimiento, remaron de regreso. La distancia total cubierta en sus pequeñas canoas fue de 140 millas, lo suficiente para romper un brazo. Courtney también sometió a sus hombres a un extenso curso de supervivencia para permitirles vivir de la tierra en caso de que fueran cortados de sus suministros detrás de las líneas enemigas. Con ese fin, contrató a un experto bastante excéntrico para enseñarles tales habilidades llamado Jim Branson, el tío abuelo del futuro empresario Sir Richard Branson. A pesar de su avanzada edad, Jim Branson recorrió más de 500 millas en una semana en bicicleta para reunirse con Courtney y sus hombres y transmitirles sus conocimientos, impresionando al padre de escuadrón de botes especiales. Según Courtney, sus tropas no estaban enamoradas de la cocina basada en el bosque de Branson, pero admitieron que sus recetas, al menos, eran satisfactorias para un grupo de soldados de las fuerzas especiales, quienes no habían recibido raciones normales durante tres días del ejercicio. Para el comienzo de 1941, con Gran Bretaña ya asegurada contra la invasión alemana, la atención se volvió hacia la campaña en el norte de África y el Medio Oriente contra los aliados italianos de Hitler, liderados por el dictador fascista Benito Mussolini. La campaña de Mussolini desde Libia, ocupada por los italianos hacia Egipto británico, en dirección al canal de Suez, resultó ser un fracaso vergonzoso, y pronto fue enviado en retirada con las fuerzas de la mancomunidad británica en caliente persecución. Las fuerzas británicas ahora se volcaron a asegurar el mar Mediterráneo, y en particular la isla estratégicamente vital de Rodas, que en ese momento todavía estaba bajo administración italiana. Esperando una operación anfibia en el futuro cercano, los comandos, incluyendo los soldados de canoa de Corny, fueron desplegados a Egipto en preparación para una operación para tomar Rodas. Fue durante este periodo que Corny se encontró con otra figura importante en la historia de origen de Escuadrón de Botes Especiales, el comandante de 30 años de la Marina Real, Nigel Clogstone Wilmot, quien estaba convencido de que el reconocimiento secreto de la playa era vital para las operaciones anfibias que aún se estaban concibiendo para frenar las ambiciones del eje en los mares Mediterráneo y Egeo. En teoría, ambos hombres no debieron congeniar. Corny improvisaba para salir de situaciones pensando rápido, mientras que Wilmot planificaba cuidadosamente los detalles. Juntos, los atributos de ambos hombres demostraron ser una combinación ganadora. Los comandantes británicos tenían una imagen de reconocimiento justa desde aviones e interceptaron comunicaciones sobre las carreteras. Corny y Wilmot hicieron campaña para poder explorar más de cerca el área en su canoa. En marzo de 1941, finalmente se dio permiso y los dos hombres se encontraron apretujados dentro del confinado espacio del submarino, Su Majestad Triumph. Hasta a solo dos millas de la isla y bajo un cielo sin luna, el submarino emergió y después de armar su canoa, se embarcaron en su primera misión. Los dos hombres pasaron las siguientes cuatro noches remando hasta la Tierra, realizando sus audaces misiones de reconocimiento de posibles zonas de desembarco por la noche. La tercera noche casi termina en desastre para Corny, quien, después de ser dejado por Wilmot, sufrió un calambre incapacitante al nadar en los mares pesados hasta la playa. Sus esfuerzos por soportar el dolor mientras se retorcía y se balanceaba en la playa atrajeron la atención de un perro cercano, que ladró fuertemente y reveló su presencia, aunque pudo escapar sin ser asesinado o capturado por una patrulla enemiga. Y luego finalmente su linterna falló, la cual debía usar para señalar a Wilmot en la canoa, aunque la perseverancia del canoísta para recuperar a su camarada, significó que finalmente lo encontró antes de regresar al Su Majestad Triumph. Los dos hombres completaron con éxito su misión, trayendo valiosa inteligencia sobre el enemigo que se usaría para planificar un desembarco anfibio de los comandos. Ambos hombres fueron condecorados por su valentía y dedicación. Corny recibió la Cruz Militar y Wilmot, la orden de servicio distinguido junto a un ascenso. Además, probó la importancia del concepto escuadrón de botes especiales, pero para los dos hombres involucrados fue una victoria vacía. Con la Wehrmacht de Hitler arrasando a través de Grecia, el foco se desplazó de Rodas a Creta, mientras que al mismo tiempo, el mariscal de campo alemán Erwin Rommel había lanzado su sombrero al ring en el desierto, y su África Corps había revertido las fortunas británicas. En los meses que siguieron, la fuerza de comandos en su conjunto que operaba alrededor del Mediterráneo y el Egeo sufrió pérdidas espantosas, en parte debido a la superioridad del enemigo y en parte debido a la mala gestión general sobre cómo utilizarlos adecuadamente. Como una unidad huérfana, el equipo de Corny se había salvado de gran parte del sufrimiento a principios de 1941, pero estaban ansiosos por meterse en problemas, especialmente Tug Wilson, y se decidió que debería tener una oportunidad contra el enemigo. Unido al Royal Marines, Wally Hughes, quien fue descrito como un hombre de pocas palabras pero tan duro como ellos, las dos tropas del escuadrón de botes especiales fueron transportadas a la costa italiana en mayo de 1941 con la intención de adherir minas limpia a los barcos enemigos. No obstante, la operación se canceló a regañadientes por el pésimo clima. Luego en junio, se unieron a la tripulación del Su Majestad Urge, que había sido asignado para patrullar la parte sur de la península italiana. Los dos hombres del escuadrón de botes especiales no tenían un objetivo fijo. En cambio, debían desembarcar sigilosamente a la primera oportunidad posible y básicamente encontrar algo para hacer explotar. En la noche del 22, Wilson miró a través del periscopio del Urge a Sicilia y notó un túnel ferroviario que razonó era de vital importancia para la enorme guarnición de tropas del eje que estaban estacionadas allí. Decidió entonces que él y Hughes iban a hacerlo explotar. Con las canoas ensambladas y armas y explosivos cargados, los dos hombres partieron pese al mal clima. En lugar de patrullas alemanas, su mayor amenaza provenía de los pescadores sicilianos que pasaban por la zona. Los dos hombres del escuadrón de botes especiales se acercaron tanto a al menos un barco que podían escuchar a los hombres a bordo hablando. Sorprendentemente, en la oscuridad, su pequeña embarcación casi silenciosa permaneció indetectada. Ocultaron su canoa y luego se dirigieron hacia el túnel antes de plantar explosivos entre los durmientes del ferrocarril que eventualmente se activarían cuando un tren pasara sobre ellos creando el máximo daño. Su viaje de regreso al Su Majestad Urge se complicó por una luna llena que se abría paso entre las nubes y amenazaba con iluminarlos. Pero una vez más, los dos hombres lograron evitar la detección remando silenciosamente hacia el mar para encontrarse con el submarino. Para su alivio, el Urge pronto reapareció, rompiendo las olas y comenzó a recuperarlos a ellos y a su canoa plegable. No obstante, aún no se escuchaba el estruendo de una explosión en el aire. Sintiendo que su misión había fracasado, empezaron a subir al submarino cuando el capitán los llamó y le dio a Wilson unos binoculares. Wilson observó cómo un tren avanzaba por la línea del ferrocarril hacia el túnel, antes de que un destello rojo en el horizonte indicara la detonación. Al día siguiente, Urge examinó la escena sumergida usando el periscopio del submarino. Esto permitió a Wilson y Hughes ver la carnicería que habían creado. En cuestión de semanas, se les pidió que repitieran el esfuerzo y juntos instauraron un reinado de terror de dos hombres, aunque secreto, contra varios objetivos italianos durante el resto de 1941. Al mismo tiempo, el escuadrón de botes especiales adquirió otra misión, insertando y recuperando agentes desde detrás de las líneas enemigas, particularmente en los Balcanes ocupados por los alemanes. Mientras tanto, los ejércitos del eje se habían dado cuenta de que estaban siendo atacados por una nueva fuerza especial clandestina y dedicaron tiempo y esfuerzo valiosos en tratar de oponerse a ellos. Sin embargo, no pudieron bloquear toda la costa europea y donde había una debilidad, el escuadrón de botes especiales la aprovecharía. El concepto de Courtney había demostrado ser un gran éxito, pero tristemente para él, en diciembre de 1941, su salud comenzó a deteriorarse, forzándolo a regresar a Gran Bretaña para asumir un puesto administrativo. Ese trabajo incluía crear una segunda unidad del escuadrón de botes especiales. Para 1942, las unidades del escuadrón de botes especiales se habían convertido en una intrincada y capaz unidad de fuerzas especiales, cuyas audaces hazañas estaban entre las más peligrosas de la guerra, con la muerte o captura siempre, a momentos de distancia. La prueba de esto llegó en septiembre de 1942, cuando la suerte de Tug Wilson finalmente se agotó y fue capturado en Italia, siendo una de las pocas veces que operó sin Hughes. Durante su cautiverio como prisionero de guerra, logró escapar dos veces, pero lamentablemente fue recapturado y retenido en un campo de prisioneros en Braunschweig, Alemania, hasta el fin del conflicto. La pérdida de Tug fue un golpe, pero la guerra del escuadrón de botes especiales continuó, y con la inminente llegada de las tropas estadounidenses a África del Norte, los planificadores volvieron su atención a Rodas. Para entonces, la isla contaba con dos pistas de aterrizaje desde las cuales los bombarderos del eje amenazaban seriamente el transporte aliado en la región. Por lo tanto, se ideó un plan para que el escuadrón de botes especiales lanzara una incursión contra ellos, utilizando tácticas similares a las de sus camaradas del Special Air Service en el desierto, y que ya habían utilizado contra la base alemana en Creta. Bautizada como Operación Anglo, el plan requería de ocho miembros del NOS, uno escuadrón de botes especiales, más dos guías griegos y dos intérpretes, para zarpar desde Beirut a bordo del Su Majestad Traveller y el submarino griego Papa Nicolis, el 31 de agosto hasta una playa cerca del Cabo Feralco en la costa este de Rodas, desde donde los dos aeródromos Objetivo de Calatos y Maritza se encontraban a 8 y 15 millas de distancia respectivamente. Los asaltantes desembarcaron exitosamente, dividiéndose en dos equipos hacia sus objetivos. El grupo de asalto a Calatos bajo el mando del teniente David Sutherland llegó a un punto con vista al aeródromo en la noche del 11 y 12 de septiembre, y después de observar cómo se dispersaban los aviones del aeródromo, decidió un ataque nocturno simultáneo de dos frentes. A cada frente se le asignaron grupos de aviones en los que colocarían explosivos. A pesar de ser detectados por un sentinela, lograron destruir 13 aviones en tierra, pero lamentablemente Sutherland y el Marine Real Dugan serían los únicos que pudieron retroceder a la playa para su encuentro con un segundo equipo que atacaba Maritza. Dirigidos por el capitán Richard Allat, los asaltantes de Maritza tuvieron aún mayor éxito, destruyendo 20 aviones, pero su intento de escape fue bloqueado por las tropas del eje alertadas. En total, con la excepción de Sutherland y Dugan, quienes lograron nadar hasta su submarino en espera, toda la fuerza de asalto fue capturada, con uno de los guías griegos siendo ejecutado después de un juicio absurdo por traición. Aunque nunca fue una gran fuerza, la pérdida impactó significativamente al no. Uno escuadrón de botes especiales y como resultado, se encontraron siendo absorbidos por el Special Air Service, aunque continuando con su papel de desembarcar en las costas enemigas a bordo de sus canoas para realizar reconocimientos y causar estragos. Mientras tanto, Wilmot se fue para formar las Similar Combined Operations Pilot Parties, o Combined Operations Pilot Parties, para llevar a cabo reconocimientos encubiertos de playas, lo que resultó vital para el éxito de numerosas invasiones aliadas por mar. De manera similar, los Royal Marines formaron el Boom Patrol Detachment, cuya hazaña más famosa fue la Operación Frankton, donde se utilizaron seis kayaks plegables para lanzar una exitosa incursión contra los barcos alemanes en Burdeos, en la Francia ocupada, estos hombres siendo recordados para siempre como los héroes de Cockleshell. Mientras tanto, el nº2 Escuadrón de Botes Especiales apoyó los desembarcos de la Operación Torch Americana en el norte de África antes de formar parte del Grupo de Operaciones Pequeñas del Comando del Sudeste Asiático, operando contra las fuerzas japonesas en los ríos Chinduin e Irrawadi y en el Haracan durante la campaña de Birmania. Tras la derrota de las potencias del eje en 1945, Gran Bretaña comenzó su desmovilización, y eso incluyó la disolución del Escuadrón de Botes Especiales. Sin embargo, sus habilidades se mantuvieron gracias a la creación de la Escuela de Secciones de Playa y Barco de Operaciones Combinadas o Secciones de Playa y Barco de Operaciones Combinadas en Fremington, en Devon. Esto llevó a la creación de las Secciones Especiales de Botes de los Royal Marines, que adoptaron los roles del Escuadrón de Botes Especiales de Tiempo de Guerra, el destacamento de patrulla de boom de los Royal Marines, el COPS de Wilmot y unidades similares de botes especiales. Tristemente, Courtney no llegaría a ver el nuevo Escuadrón de Botes Especiales. Falleció de neumonía en Hargeisa, Somalilandia, el 15 de febrero de 1946 a los 46 años de edad. Los nuevos Royal Marines Escuadrón de Botes Especiales pronto entraron en acción en Palestina durante el nacimiento de Israel y luego en la Guerra de Corea. Con el tiempo, al igual que el Special Air Service, sus roles evolucionaron para incluir misiones de seguridad y contra el terrorismo, protegiendo plataformas petroleras del Mar del Norte, puestos marítimos británicos en el extranjero, contrarrestando el terrorismo irlandés y navegando en el QE-2, haciéndose pasar por turistas para proteger a israelíes que regresaban a casa tras la masacre de Munich en 1972. El Escuadrón de Botes Especiales desempeñó roles significativos, tanto en la Guerra de las Malvinas de 1982 contra Argentina como en la Guerra del Golfo de 1991 contra Irak. Su designación cambió a Escuadrón de Botes Especiales en 1987. En años más recientes, el Escuadrón de Botes Especiales ha servido inevitablemente como parte del Grupo de Fuerzas Especiales del Reino Unido en Afganistán e Irak y han estado muy involucrados en operaciones contra la piratería en el Cuerno de África y misiones de rescate de rehenes en Libia y Nigeria. Aunque no son tan celebrados como sus camaradas del Special Air Service en las noticias, libros y en la ficción, así es como le gusta al Escuadrón de Botes Especiales y sigue siendo una de las unidades de fuerzas especiales de nivel 1 más letales, efectivas, adaptables y sobre todo secretas del mundo. Gracias por ver el video.